Dices que soy una bestia, no vestía tu indecencia Por decir otra mentira, no oír lo que digan Vivir en fantasía, mientras todo se aniquila Y yo como bobo te quería, me manché de lodo Mientras reías, me enfrenté a lobos Mientras tú huías, lejos de primera fila Perplejo de tu risa, no por mi complejo Sino por enemiga, me quité el pellejo Mientras moría, por dentro sin encontrar salida Ángel necio, en este infierno no tiene cabida Te quiero más, que tu propio mal Se me queman las alas, ya no puedo volar Mi veneno favorito, el diablo en este mito Aún no escrito, el pálpito fallido El partido perdido, para un mundo bonito A pesar de los tiros Me acusas de mucho, con despecho Y chacho, ese no es el hecho Querías un chucho, lo siento, no soy eso Me acusas de mucho, con despecho Y chacho, ese no es el hecho Querías un chucho, lo siento, no soy eso